¿Tiene autocrítica, Miley? ¿Vos lo ves decir acá hay algo en lo que yo me equivoqué? Bueno, Miley tiene tanta autocrítica que ha estado 25 años enseñando microeconomía en función de una teoría, con una estructura catedrática muy armada. Él se jactaba de tener la mejor clase de microeconomía de Argentina hasta que se encontró con unos libros que le cambiaron por completo el paradigma y lo dice en un reportaje que me concedió. Yo estuve 25 años enseñando algo que nos sirve. Vamos a un caso concreto. El conflicto del gas de hace horas, de este momento, se está resolviendo a través de un pedido al Estado de Brasil de que triangule gas en un vínculo que también tienen con Bolivia. En algún momento de la campaña, Miley, primero, le bajó el precio a las relaciones entre Estados. Dijo, al que quiera negociar con Brasil, que lo haga desde los privados, le baja el precio a la importancia de un vínculo Estado-Estado. Y segundo, dijo, yo no voy a hacer, cuando hablaban de Brasil, no voy a transar ni con comunistas ni con asesinos. Algo de esa referencia iba hacia Lula. Hoy la realidad, gobernar, le está demostrando que se equivocó en esa bravuconada, si se me permite. Te pregunto qué pensás de eso y si te da miedo que esa forma de yo gobierno porque soy guapo, porque soy el mejor, porque soy una superestrella de la derecha internacional, no le depare en el futuro más paredes al presidente. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente, Argentina es un país socialista, que gobierne Miley no quiere decir que Argentina haya dejado de ser socialista. Argentina va a dejar de ser socialista en la medida en que podamos hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma sindical, una desregulación económica, privatizaciones, bajar el gasto público. Mientras tanto, Miley tiene que jugar con la regla del juego que tiene. Mientras el Estado esté tan metido en la economía, es imposible que él no pueda manejarse de Estado a Estado porque esto es el sistema que él ha heredado. Nicolás, vos decís que no sos homofóbico. No. Yo particularmente creo que sí lo sos, es mi opinión. Y hablas mucho de la ESI y de la ideología de género impartida desde las escuelas. Sí. ¿Qué hay que enseñar sobre homosexualidad en las escuelas? ¿A dónde ponés el límite vos respecto a que un chico pueda recibir la información y decir, mira, te puede gustar alguien de tu mismo sexo y está todo bien, o te puede gustar alguien del otro sexo y está todo bien? ¿Qué hay que enseñar en las escuelas para vos que entiendo que eres barrer con todo? Yo creo que hay que enseñar educación sexual conforme a la ciencia y la biología. Enseñar el cuerpo humano, enseñar lo que me enseñaron a mí. Yo tuve educación sexual, no es algo nuevo. ¿Enseñar lo que te enseñaron a vos 40 años después? No, inclusive de una manera mejor, porque hay cosas que ahora se saben con certeza absoluta y antes no tanto. Yo considero que las conductas sexuales de la heterosexualidad también pueden ser autodestructivas en el mismo sentido que vos lo planteas bajo ese mismo argumento o concepto y no está mencionado. Si querés podés terminarlo. Te quiero hacer otra pregunta. Vos decís que no sos homofóbico. No, pues no existe la homofobia. Bueno, es también otra discusión. ¿Vas a irme con algo semántico? No es semántico. La fobia es un concepto clínico. La homofobia es la aversión a los homosexuales. Sí, eso es un invento que el lobby le impuso a la Real Academia Española y fue introducido en el 2015. Como para tratar de satanizar a todo aquel que se opone a la ideología de género. Nos desviamos un poquito. Yo lo que quería ir a esa... ¿Por qué yo digo que sos homofóbico? Espero no estar ofendiéndote. No, no, no. Yo creo que lo sos. Hay una foto en Twitter de un diputado nacional, santafesino Esteban Paulón, que él sale besándose con un hombre, supongo que es su pareja. Y vos decís, ¿sabían que hay una página muy conocida que se llama Xvideos? Es una página pornográfica en la cual pueden hacer esto sin escandalizar a la gente. O sea, vos decís que porque un beso es homosexual es pornografía y porque un beso es entre dos hombres se escandaliza a la gente. Y decís que no sos homofóbico. No, pero lo que pasa es que este diputado absolutamente todo lo que hace es un encendido, promoción constante y permanente de su situación personal y de eso quiere hacer una política pública. Ahora, yo te pregunto... Yo le respondo para chicanearlo. Pero no es un comentario homofóbico porque es un beso homosexual es pornográfico. Es una chicana, es una chicana con Paulón. También me responde lo mismo y me acusa a mí de ser homosexual reprimido. O sea, él me insulta de manera... Me devuelve la chicana diciéndome que sea homosexual reprimido. Yo te podría decir que digas que te dice homosexual, estás diciendo que es un insulto. Él me... Preguntá solo a Paulón. Pero vos decís, él me insulta porque te dice que sos homosexual. Es que por eso mismo, él... ¿Cómo me devuelve la respuesta de manera... La gresca que se da, acusándome de ser homosexual? ¿Por qué negás que hayan existido violaciones a mujeres durante los cautiverios de la dictadura? ¿Vos creés que un militar que hace el colegio militar tiene alguna carrera, que alguna materia donde se le enseña a violar a un prisionero de guerra? ¿Vos creés que un violador que viola a alguien en la calle hizo una carrera de violador? No, pero por eso mismo, un violador es alguien aislado, un delincuente sexual que merece todo el rigor de la pena. La máxima reacción penal tiene que sancionarlo con toda virulencia. Y si existiese la pena de muerte, estoy de acuerdo. No se puede practicar en Argentina con un violador. Ahora, decir que los militares que combatieron a la subversión violaban a las detenidas de una manera sistemática, eso no resiste el menor análisis. ¿Por qué no? Porque el violador, por empezar, es un paro enfermo sexual. ¿Y por qué no puede ser un miembro de las Fuerzas Armadas enfermo sexual? ¿Pero que haya habido algún caso aislado? ¿Cómo puede haber un caso aislado de un profesor de gimnasia, de un periodista o de cualquier actividad? Pero los dichos de las mujeres en los juicios no son casos aislados. Claro, es que yo no creo en la verosimititud de esos juicios. De hecho, hay escuelas donde preparaban a los testigos. Pero vos decís que esos testimonios eran falsos, que esas mujeres mentían y que no las violaron. A ver, si un guerrillero está dispuesto a poner una bomba, ¿a vos te parece que va a estar menos dispuesto a mentir en un juicio? ¿Para con tal de satanizar y de encarcelar a quienes le ganaron la guerra en los 70? O sea que no es un elemento suficiente ese testimonio para decir que... Por supuesto que no. Ahora, es curioso... Además, no cualquiera puede violar. Hay que ser un enfermo sexual para violar. Seguro. Y que si eran todos los militares resulta que padecían la misma enfermedad. Es curioso que relativices el poder probatorio de un testimonio en este caso. Sí. Porque en otros casos, por ejemplo, en el libro sobre Perón, que yo te comentaba que lo estaba leyendo, hablas de las supuestas situaciones de estupro de Perón. De hecho, lo definís como un pedófilo, el dictador pedófilo. Sí. Decís, no son infundadas las veces, perdón, no son infundadas las voces que decían que la función de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, era alimentar el perverso apetito sexual del veterano dictador. Sí. Puesto que numerosos testimonios posteriores de las propias niñas testificaron haber pasado días enteros en la quinta junto a Perón. O sea, ¿cuándo valen los testimonios como fundamentos y cuándo no? Porque ahí parece que lo estás acomodando a lo que vos querés decir. Bueno, pero vamos por partes. Primero, acá hubo una funcionalidad política que es encarcelar a los militares y para tal fin atribuirles cualquier barbaridad. ¿Quiénes son los testigos o los enemigos de guerra? No nos desviemos de lo que te pregunto. Yo te hablo de tu metodología de revisión histórica. Pero pará, una cosa es, en un juicio, donde yo tengo una intencionalidad y una funcionalidad consistente en encarcelarte a vos, que me ganaste la guerra, entonces yo, que maté gente y que puse bombas, no tengo ningún empacho en mentir con cualquier cosa que te pueda perjudicar. Ahora, lo que vos decís de Perón, las mujeres menores de edad que fueron a vivir a la quinta de Olivos, el caso emblemático de Nelly Rivas, hay un libro con su testimonio y con su abogado. Es decir, no para enjuiciar a Perón, porque Perón ya estaba muerto. Pero en los juicios también había testimonio, o sea, había abogados. ¿Cómo? En los juicios donde... Es que es un juicio, yo no le tengo ninguna... Bueno, pero eran testimonios sin abogados. Lo que yo me refiero a Nicolás, y te lo digo con respeto, es que es muy laxo el criterio para decir cuándo un testimonio vale y cuándo no. Correcto, correcto. Entonces, si ese testimonio de Nelly Rivas, donde ella no tiene ningún interés, simplemente contar una experiencia, vos lo relativizás, con mayor razón voy a relativizar un testimonio que sí tiene un interés en donde los guerrilleros cometían... Yo no lo relativizo, lo de Nelly Rivas puede haber sido perfectamente cierto. Bien. No lo relativizo. No, no, pero es que no es solamente Nelly Rivas, hay un montón de casos. Pongo Nelly Rivas porque se fue a vivir a la quinta de Olivos y Perón le dio a Nelly Rivas, a los padres, a cambio de una suerte de trueque, le regaló una casa. Hablaban del cierre de la línea 144, que es la recepción de llamados de mujeres golpeadas, y vos dijiste, les quedan 15 días y se cierra ese antro oloroso. ¿Por qué es un antro oloroso un lugar que recepciona llamados de mujeres víctimas de violencia? No, porque... ¿de qué antro? ¿Cuál era el antro? El 144. No, pero ¿de dónde dependía? ¿De dónde dependía? Del Ministerio de la Mujer, claro. Ese es un antro... Pero vos te estabas refiriendo al 144, ahora me estás corriendo el arco. No, 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 porque... Es que no, no, no te estoy corriendo el arco, porque es muy sencillo. Si una persona es golpeada, sea hombre o mujer, existe un librito que se llama Código Penal, entonces va una persona, hace la denuncia, y el golpeador merece todo el rigor de la ley por los delitos cometidos. Pero la línea 144 es la acción rápida, que mientras me están pegando digo, pará, pará, que voy a buscar el Código Penal. No, no, ¿qué Código Penal? Anda a la comisaría y hace una denuncia. Pero te están... Me estás discutiendo un artefacto importantísimo, invalorable, para una persona que puede estar siendo víctima de algo que hasta la pueda matar. Tú le decís, pará, pará, no me pegues más, voy a la comisaría y te denuncio. No, no. ¿Cómo vas a discutir el 144? ¿No lo puedo entender? No, 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 yo estoy discutiendo la estructura del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que no sirvió para nada. De hecho, la violencia de género aumentó durante la vigencia de ese ministerio, porque las políticas públicas, este... O sea, ¿no le dijiste de antro doloroso al 144? ¿Se lo dijiste al ministerio? No sabía cuál era el número de teléfono. Estoy hablando de que es un ámbito ideologizado que tiene como pretensión poner amigos, robar. ¿Por qué no existe un número de teléfono para aquel que es asaltado en la calle? ¿Por qué no existe un número...? ¿Ve? ¿En 911? Bueno, entonces ya con eso estamos con todos los delitos. Bueno, pero tal vez... ¿Por qué hay que hacer un delito específico para un grupo específico en función...? Eso es ideológico. Si no, tenemos que poner un teléfono para cada uno de los cientos de delitos tipificados en el Código Penal. No, porque hay uno que está ocurriendo con cierta inminencia y te puede llegar a matar. No, 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 es cierta... No, no necesito una línea de emergencia para decir que mi socio me está estafando en el bar de la esquina. Me están cagando a trompadas y que puedo morir. Sí, y mientras te están cagando a trompadas agarras el celular y llamas al 114. No, 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 no. ¿Pasa? No, no, no. ¿Nicolás pasa? Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Eso es un lobby. Eso es parte de darle un favoritismo a un sector específico porque eso es parte de la agenda feminista. Eso es parte de la agenda.